Mi nombre es Enilson, trabajo en el local 2759 Capichipiza. Deseo que la alcaldía de Medellín se ponga la mano en el corazón para ver si apertura nuevamente, porque realmente esta situación nos tiene al borde de la bancarrota. Y sí, le pido con gran corazón que por lo menos abran las zonas verdes para poder trabajar y así llevar sustento a nuestro hogar. Estamos en las redes sociales como Capichipiza, en Facebook, Instagram. Estamos en domicilios.com, iPhone y la línea telefónica normal, 448-0173. Nos pueden contactar y de una le llevamos su domicilio. Manejamos todos los protocolos.